hola hola chicas bienvenidas nuevamente a mi canal hoy les quiero compartir este maquillaje para recibir el año nuevo son colores muy básicos clásicos pero la verdad que me encantó bastante este maquillaje así que se los comparto a ustedes espero que les guste esta opción y pues bueno vamos a comenzar primero con preparar la parte de nuestro párpado móvil voy a estar utilizando este corrector que es de la marca de beca y lo voy a estar llevando sobre todo el párpado móvil y también hacia el huesito de nuestra ceja como pueden ver en el otro lado del ojo tengo ya un poquito procesado lo que es el maquillaje y la sombra la subí hasta el huesito de la ceja así que por esa razón llevo el corrector hacia arriba vamos a pasar con la paleta y voy a estar utilizando esta paleta de la marca de color pop que es una paleta muy bonita con colores neutrales súper lindos muy bien pigmentados y me voy a pasar con este primer color lo voy a estar llevando sobre toda la cuenca de mi ojo y va a ser nuestra primer sombra de transición con esta vamos a empezar a aplicar nuestras sombras y la manera en que nos ayuda a la sombra de transición es de que al momento de que apliquemos las otras sombras las sombras tengan un difuminado mejor lo vamos a pasar ahora con el siguiente color y voy a estar tomando este colorcito café y con él vamos a empezar ya a dar profundidad a nuestra cuenca de poco a poquito la voy a ir aplicando y difuminando muy muy bien con una brochita para difuminar que sea tamaño mediano para que pueda entrar muy bien sobre el huesito de nuestra ceja y también yendo un poquito hacia el párpado móvil ahora como pueden ver estoy difuminado nuevamente pero ahora con una brocha más grande más esponjadita para que el terminado quede más suave nos pasamos con el siguiente color y me voy a ir por el tono negro que aquí ya vamos a dar la profundidad más oscura entonces así que con esta brochita de barrilito voy a tomar esa sombra negra y como pueden ver la estoy llevando muy bien donde parte lo que es la parte del párpado móvil y se junta sobre el huesito de nuestra ceja ahí mismo voy a empezar a aplicar este color negro pero como pueden ver no lo estoy dejando tan marcado lo que quiero es que sea un difuminado muy bonito que el maquillaje sea suave y que sea muy usable que sea un maquillaje muy social y no lo hagamos tan cargado ahora nos pasamos con el siguiente color y voy a tomar este dorado satinado que está precioso quiero que vean esa pigmentación tan increíble y como ustedes lo están notando no aplicamos corrector en el párpado móvil para hacer este maquillaje más fácil más práctico para todas ustedes porque yo sé que a muchas no les gusta utilizar el corrector o no saben hacer los cortes así que con una sombra muy bien pigmentada te ahorras ese paso ahora nos pasamos con otro color y voy a tomar este tono dorado que esta fórmula de esta sombra es muy diferente parece como si fueran unos destellitos de glitter entonces lo voy a estar encimando de la otra sombra que aplicamos como base y después chicas vamos a pasar con un glitter voy a estar utilizando estos de mi línea que es en un tono doradito y tiene destellos emplateado en este caso chicas van podemos agregarle cualquier tipo de glitter porque pues es para recibir el año nuevo y hay que recibirlo con todo el bling bling puesto verdad así que pónganse ustedes el glitter que ustedes más prefieran si quieren dorado café verde plateado el color que ustedes decidan chicas yo me puse este y la verdad que me encantó ahora voy a tomar una toallita desmaquillante y voy a estar limpiando mi rostro y también sobre la parte externa voy a hacer como un tipo corte si pueden notar como quedó bien derechita la línea ese efecto me gustó bastante ahora vamos a pasar con este delineador pegamento que también es de mi línea está disponible por si les interesa con este solamente voy a hacer una línea muy delgadita sobre mis pestañas superiores para después pegar mi pestaña postiza como les digo también es un pegamento así que pues me funciona muy bien las pestañas que estoy utilizando son de mi línea también chicas y son en el estilo dream este estilo ya no está disponible pero tenemos estilos nuevos en la página ahora vamos a pasar con el rostro voy a estar utilizando este producto que es de la marca de pixi que me encanta te deja un glow muy natural te deja súper hidratado la piel y la verdad que me fascina muchísimo y con la yema de mis dedos voy a difuminarlo sobre todo mi rostro pasamos con la base de maquillaje voy a estar utilizando esta que es de la marca de she glam que me tiene obsesionada chicas esta base está increíble ya les he hecho un vídeo de todos los productos de she glam si todavía no lo han visto se los voy a estar dejando en la cajita de información y pues bueno como pueden ver la base de maquillaje cubre perfectamente bien bueno ahora vamos a pasar con el corrector chicas y voy a estar utilizando este de la marca de moira en el tono 150 con este corrector vamos a dar luz a nuestro rostro ahora como la base es un poco pesada no quise agregar un corrector más pesado este corrector es súper bueno cubre perfectamente muy bien la fórmula es muy bonita y lo que más me gusta es de que es un corrector ligero chicas así que ahora con esta brochita de la marca de ecotus que es de cabello sintético voy a difuminar todo el corrector y vean qué hermoso se ve ese corrector ahora vamos a pasar a dar un poquito de contorno y perfilación al rostro voy a estar utilizando esta barrita de maquillaje que es de la marca de anastasia en un tono oscuro y con este chicas vamos a empezar a dar profundidad perfilación a nuestro rostro como pueden ver lo estoy llevando en las partes donde yo quiero ocultar un poquito que quiero adelgazar un poquito y también lo voy a llevar sobre mi nariz sobre la frente recuerden que los tonos oscuros son para dar un poquito este más de profundidad que el rostro se vea un poquito más delgado más definido depende de cómo lo estés trabajando tú a tu tipo de rostro ahora con esta brochita también de la marca de ecotus me voy a asegurar de difuminarlo muy bien esta barrita de maquillaje a mí me encanta bastante ya que como es una base de maquillaje pero yo lo escogí en un tono muy oscuro para trabajarlo como contornos entonces como la fórmula es muy ligera es muy bonita se difuminan súper bien ahora vamos a pasar a sellar todo el rostro completo voy a estar utilizando este polvo translúcido que es de la marca de crown es un polvo súper bonito a mí no personal me encantan bastante sus polvos y especialmente el tono banana es uno de mis polvos favoritos de la marca de crown y pues bueno con este me aseguro de sellar todo mi rostro completo ahora vamos a pasar a sellar el contorno que hicimos y voy a estar utilizando esta paleta de la marca de pure y me voy a ir por ese tono de bronceado y vamos a empezar a sellar lo poquito no más porque pues ya aplicamos una base oscura entonces no es necesario que apliquemos tanto bronceador solamente queremos sellar porque como fue un producto en crema es muy importante que se selle pasamos con un rubor chicas y voy a estar utilizando este que la marca no la puedo pronunciar muy bien pero ya saben que en la pantalla de una cajita de información les dejo los productos utilizados es un rubor súper bonito y vean qué hermoso se ve el color después pasamos con la segunda sombra que aplicamos en la cuenca y lo voy a llevar sobre mis pestañas inferiores y también chicas voy a llevar un poco del color negro también voy a estar aplicándome un lápiz negro que este es de la marca de white and white que me encanta bastante y ahora si pasamos a los labios voy a estar usando este labial líquido mate de la marca de maybelline es un tono súper bonito y ustedes pueden agregarle cualquier color que ustedes prefieran chicas se vale cualquier color ya que los tonos de este maquillaje son muy neutros y como pueden ver aquí estoy difuminando otro tono que le agregué encima y el tono que estoy usando es el cream pad de mi línea de maquillaje que es este monica's beauty y vean qué precioso se ve y ahora chicas vamos a pasar con el iluminador que no nos puede faltar en esta noche así que voy a estar usando este de la marca de wet and wild que sacó en colaboración con bretman rocks me hace y vean qué precioso está está súper bonito así que chicas ustedes pónganse iluminador pónganse brillo ustedes maquillense y pónganse como ustedes les guste como ustedes se sientan cómodas y pues bueno mis hermosas espero que hayan disfrutado de este tutorial no se olviden dejarme sus deditos arriba sus comentarios en la parte de abajo y también compartir este vídeo en sus redes sociales yo desde aquí les mando un fuerte abrazo y feliz año nuevo mis hermosas las quiero muchísimo y nos vemos para el próximo vídeo bye